La función indirecto es otra de las funciones que vienen siendo como un apoyo y soporte en casos excepcionales. Es una función que, como su nombre lo indica, realiza trabajo de forma indirecta, a la cual le pasamos como parámetro o argumento una referencia a otra celda, obteniendo el resultado de una celda de forma indirecta. Esta función me ha sido útil al momento de realizar operaciones en rangos, como puede ser una sumatoria de un rango, y con indirecto dicho rango se convierte en dinámico, ya que lo puedo cambiar a través de sus referencias y con ayuda de indirecto siempre obtendré el resultado deseado. Otra forma práctica de su uso es crear listas desplegables no solo a partir de un rango normal, sino a través de un rango convertido en tabla. Sí, así como lo oyen. En rangos nombrados podríamos crear listas desplegables dependientes, de una forma muy sencilla. Ok, espero que estas recomendaciones te hayan sido de mucha utilidad, esperando que lo compartas con al menos una amiga o un amigo, que créeme, de esa forma me estarás apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.